El alfa, el jefe, la planta, la bestia 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 Llévalo, 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 llévalo Muévemela, muévemela, muévemela Porque es mi ritmo, porque es mi ritmo Quiero moverla toda Porque sabes una cosa De la rosa, de pequeña, egaliciada, viciosa, viciosa Definitivamente aplastando a los copiones Más decibeles Más extremo Más música 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 Agárrate, 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 porque venimos con todo So let's do it now But when the sun's back high, baby, I'll wave bye-bye Suepo E mi piña mala DJ Duggies Baby Hey, baby, ya se amarte, es fruto acariciar, de tener de a mí Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia El público nos prefiere El público nos prefiere Porque saben que tenemos el espectáculo que les gusta DJ Duggies Tapia ¡A tu Chávez! Demostrando ser el espectáculo del Zulia ¡A tu Chávez! ¡A tu Chávez! ¡A tu Chávez! Estas son las mezclas de... Estas son las mezclas de... DJ Dali... El Más Fino ¡A tu Chávez! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!